Una joven modelo de 23 años, identificada como Greta Berler, fue hallada muerta dentro de una maleta en el maletero de un auto tras un año de ser reportada como desaparecida. La joven rusa misteriosamente fue asesinada después de un mes en el que dijo por medio de sus redes sociales que estaba en contra del gobierno de Vladimir Putin, pronosticando que su mandato traería miseria y desgracia para los ciudadanos. Sin embargo, aunque muchas especulaciones afirman que su desaparición por más de un año completo se debe a que llamó psicópata a Vladimir, realmente el culpable de este delito fue su exnovio Dmitry Korovic, quien también tiene su misma edad y decidió confesar el terrible crimen ante las autoridades. El hombre afirmó que todo empezó cuando se encontraban discutiendo en un hotel de Moscú por dinero, luego la conversación se puso intensa y él la estranguló hasta acabar con su vida. Finalmente, aunque su muerte no está ligada para nada con el mandatario, muchas personas se aterran porque la chica en ese entonces habría avisado lo que se le vendría al mundo. Gracias por ver el video.